Chavales, se viene información muy pero que muy interesante Si, han nerfeado la STG También la H4 Blixen y han tocado también un poquito Las letales y algunas que otras ventajas También vamos a hablar un poquito de información de Modern Warfare 2 Y sobre todo una cosita que a mi me hace mucha ilusión Y yo creo que también a vosotros Ya que vais a poder tener esta camiseta en una tienda oficial de Glutif Ahora hablamos de todo, vale En Caldera han metido un nuevo modo Que ya hablábamos antes en la temporada 3 recargada O creo que en la temporada 3 Que iban a meter este modo que se llama Campeón de Caldera Es un todos contra todos de 150 jugadores Con una tormenta que no tiene límites O sea, es una tormenta que se cierra constantemente Y aparecemos al principio de la partida con nuestras propias armas Y hay más información pero no me acuerdo Bueno, el caso, lo más importante Han corregido armas ¿Cuáles? Estas de por aquí Como estáis viendo, rifle de asalto alfa Esta es la STG, la STG de Vanguard El rango de daño máximo se redujo De 30,1 ¿Vale? A 27,9 Es decir, que la han bajado Nada 3 puntos en su rango de daño máximo Ni se va a notar Ya os lo voy diciendo yo A lo mejor alguna que otra palita En distancias muy, muy lejanas O dos palitas La NZ Buen cambio A la NZ ¿Vale? A ver, la han balanceado Su rango de daño máximo ha sido disminuido De 40 puntos Ahora 37 La han bajado 3 puntos Y su rango de daño mínimo ha aumentado De 34 a 32 O sea que la NZ pega menos de lejos Pero más de cerca Y lo bueno es que han tocado su retroceso La NZ tenía un retroceso incontrolable Porque cada vez que disparábamos El retroceso era aleatorio Este arma tiene un retroceso aleatorio Su patrón de retroceso prácticamente ni se conoce Desviación de retroceso disminuida Ahora el arma se mueve menos La desviación de retroceso Intensidad de retroceso también disminuida O sea la potencia del retroceso O sea el arma supongo yo Que ya no se elevará tanto hacia arriba Y la velocidad de salida ha aumentado un 10% La velocidad de bala supongo yo Entiendo yo Han retocado el cargador de 40 Y las revistas redondas Que esto es un cañón Creo recordar si lo introducimos al inglés Esto tiene pinta de que es un cañón Vale, guay, perfecto Y el nuevo subfusil H4 Blixen Que estaba rotísimo Ayer estuve probando en directo La plataforma morada Y revienta muchísimo Lo más seguro es que Mañana traiga la clase o algo Pues también lo han tocado Pero no lo han tocado en estadísticas Sino que lo han tocado solo En el cargador y en el cañón El cargador de 36 balas Ahora va a hacer un poquito menos de daño El multiplicador de daños al torso Se redujo de 15% a 13% Vale, o sea que hace un poquito menos de daño Y en el cañón RMK Pues antes hacía 33 puntos de daño Y ahora hace solo 30 Tema ventajas y letales En temas letales el cuchillo arrojadizo Ahora va a hacer menos daño Antes hacía 300 puntos de daño En el torso Superior nada más Y ahora solo 200 La ventaja serpentina Han corregido el texto Reabastecimiento Pues lo que han hecho ha sido Que le han aumentado 5 segundos más Vale, increase it 30 segundos Antes 25 Ahora 30 5 segundos más Y sobre todo Muy importante Han corregido El bug del H4 Blixen Cuando recargábamos Y no nos dejaba apuntar O cuando tirábamos Un cuchillo Y el arma pues Se quedaba bugueado O lo que sea Pues ahora han corregido Parece ser Los bugs del H4 Blixen Y aquí tenéis Todos los bugs Que han corregido ¿Vale? En la tienda Y más cosas Si pasamos a la información De Modern Warfare La revelación mundial El trailer oficial De Modern Warfare 2 Vale, el nuevo Call of Duty De este año Va a ser el día 8 de junio A las 19 hora española A las 7 de la tarde Lógicamente Como siempre A las 7 de la tarde Sale todo lo de Call of Duty Y como estáis viendo por aquí Tenemos una tienda oficial De Call of Duty Chicos Si os pensáis Que a mí me han pagado por esto Nada Yo no trabajo Ni con Activision Ni con Call of Duty Ni con nadie ¿Vale? O sea Yo no llego a ese nivel de YouTuber Simplemente lo anuncio Porque puede ser que os interese Todas las camisetas que hay O sea Hay bastantes accesorios guapos Tazas de Modern Warfare Pegatinas Hay camisetas Brother Acá hay muchísimas cosas Que os puede interesar Hasta gorras de Mira Gorras de zombies Tío Está muy guapo Lo repito O sea Es simplemente para que lo conozcáis Si esto no lo sabíais Yo lo más seguro Es que me compre Alguna camisita de estas De Warzone Porque chavales Mirad esta Me mola O sea Es simple Pero me mola Es como esta La que llevo Lo que pasa es que esta Me la compré yo en una tienda de por ahí O sea que nada chavales Comparte este vídeo Like florito Suscribiros Si no lo estáis Activar la campaña Porque YouTube va como el ojete Y nos vemos en el siguiente Adiós